Ya se realizó la instalación del Tribunal Electoral de Veracruz, o sea, el órgano jurisdiccional local electoral que va a ser árbitro de los comicios venideros en el periodo comprendido dos mil quince, dos mil diecisiete Así que felicito con mucho gusto, porque fue de manera unánime, Claudia, que Roberto Eduardo Sigala sea el magistrado presidente hasta por dos años Magistrado presidente, ¿cómo está? Buenas tardes Muy buenas tardes, Rancés, ¿cómo estás? Muy bien, aquí trabajando con nuestros compañeros ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien, don Roberto, oiga, ¿no se sacó usted la rifa del tigre? Eso es lo que comentan algunas personas, pero bueno, como lo manifesté ayer en el discurso de Bienvenida sabemos que es un gran reto el que tenemos enfrente, pero no le rehuimos Nosotros lo afrontamos con seriedad y con todo el profesionalismo que debe de tener siempre un tribunal y convencidos de que haremos un buen papel, porque el proceso de selección fue muy largo muy largo, y creo que no podemos más que generar satisfacción en los gobernados de Veracruz sabiendo que las instituciones jurídicas son firmes y sirven para lo que fueron creadas Señor magistrado presidente del OJLE, sí está usted de acuerdo que va a ser una elección muy judicializada, ¿no? Bueno, Ramsés, como tú bien lo sabrás, el proceso de judicialización de las elecciones ya es un fenómeno que se ha ido dando en los últimos años, porque la gente tiene plena confianza en las autoridades de la materia electoral y por lo mismo no podemos quedarles mal Exactamente, oiga, y se van a hacer maravillas con 50 millones de pesos, ¿no señor presidente? Bueno, tenemos que tratar de ver ese tema con los compañeros diputados con quienes ya tenemos contacto con las autoridades responsables y bueno, efectivamente trataremos de hacer lo que podamos con lo que tengamos en estos momentos estamos replanteando las cifras, estamos viendo los datos que se presentaron para poder tener documentación que nos permita poder solicitar una ampliación con base en las necesidades reales del tribunal Nosotros sé de muy buena fuente, señor presidente, que mañana ya se aprueba el presupuesto que es de más de 98 mil millones de pesos, eso ya no entra dentro de los planes del OJLE ¿Qué se piensa hacer entonces? ¿Se piensa platicar con los diputados? Me decía usted y si se llegara a un entendimiento, ¿cuándo se resolvería? Pues nosotros tratamos de que se resuelva mañana, estamos en el entendido de que mañana se aprueba y es por ello que tenemos una entrevista ya con ellos para tratar este tema de manera urgente porque los recursos que hasta el momento han sido probados o que tenemos entendido que han sido probados pues realmente no son los suficientes para poder echar a andar un tribunal de este tamaño Entonces usted me está diciendo en este instante, siendo las 13.21, señor presidente Roberto Eduardo Sigala ¿Que pudiera haber una modificación mañana en el presupuesto para contemplar al OJLE con el presupuesto? Eso esperamos, eso esperamos. Hemos hablado con las autoridades correspondientes y hemos recibido muy buenas noticias por parte de ello Vemos que hay voluntad política de todos los actores y eso a nosotros nos llena de confianza en que tal vez mañana podamos hacer que nos puedan ampliar un poco ese presupuesto ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo encuentra la oficina, don Roberto? Bueno, pues las encontramos en perfecto estado Nos encontramos siete asuntos que fueron presentados en el Inter en que dejaron de ser magistrados los anteriores compañeros y que llegamos nosotros siete asuntos que tenemos que resolverlos antes del día 28 de diciembre hay unos que tienen plazo para antes del 24 pero bueno, ya estamos trabajando en ellos Ramsés desde que llegamos, el primer acto que hicimos después de instalarnos fue la repartición de estos expedientes y tratar de resolverlos porque, como siempre lo he dicho tengamos o no tengamos los recursos nosotros fuimos designados para trabajar y para resolver en beneficio de los veracruzanos entonces, con base en ello nosotros estamos haciendo para lo que fuimos elegidos que es trabajar Ramsés porque, como lo sabrás bien, los gobernados no ellos no tienen la culpa de que tengamos o no recursos ellos lo que quieren es que la ley se aplique y que se respeten sus garantías y en base en ello es que estamos trabajando ya muy duro Soy presidente de Lojle un tema prioritario, las candidaturas independientes Efectivamente, Ramsés acabas de tocar un tema muy, muy importante en el cual pues ya nos han estado llegando algunos recursos en cuanto a los lineamientos que se han establecido por parte de la autoridad local electoral en relación con las candidaturas independientes en estos momentos precisamente mis compañeros y yo aquí presentes el magistrado Oliveros y el magistrado Hernández estamos viendo los asuntos para ver qué es lo que se está impugnando respecto a estos lineamientos para poder emitir nuestra decisión jurisdiccional pero de entrada te comento que sí es un tema que ahorita últimamente se va a estar teniendo muchas noticias de él Yo sé, señor presidente, que va a ser es mucho el trabajo que se desempeña ¿no sería mejor aumentar, digo, para el futuro más magistrados dentro de este OJLE? Bueno en cuanto a ese aspecto yo creo que primero tendríamos que dejar que pase la elección de este próximo año dos mil dieciséis ver la cantidad de asuntos tratar de ver las fechas en las que estamos resolviendo a ver si si cubrimos los tiempos de manera pronta y expedita como lo expresa la ley y ya con base en ello poder te dar una una respuesta un poquito más concreta porque ahorita sí sabemos que se viene mucho trabajo pero no tenemos a ciencia cierta un dato específico yo creo que tendremos que ser mesurados esperar a que concluya esta elección que viene para ya después poder sacar una conclusión real y si es necesario pues obviamente que las instituciones van a tener que tratar de modificarlo o tal vez de ampliarlo pero yo creo que todo eso es con base en los antecedentes que dejemos nosotros dentro de la próxima elección señor magistrado presidente hubo muchas voces en cuanto a la equidad de género en la designación de los consejeros de los magistrados bueno Ramsés como tú bien lo sabes este proceso para la designación de los magistrados fue un proceso largo un proceso muy complejo en el que la comisión de justicia del senado decidió el método por el cual se iban a elegir es sabido por todos que fuimos 38 los aspirantes desde un inicio en el cual pues realmente era un número muy reducido de mujeres las que presentó sus documentos aquí nosotros desconocemos cuál haya sido la metodología que realizó el senado de lo único que estamos enterados es que se basaron mucho en la experiencia profesional en los conocimientos en los estudios en las carreras personales que cada uno haya tenido dentro del ámbito en el que se desempeñaba y pues bueno ya es un tema que el senado tendrá la última palabra en decir por qué fue así y no de otra manera y pues nosotros la verdad es que lo desconocemos hubiera sido lo deseable pero la verdad hasta este momento lo desconocemos Ramesses señor presidente por último el OJLE será un OJLE independiente yo te puedo decir que el OJLE no solo será un órgano independiente es ya un órgano independiente desde el día de ayer desde el día que fuimos designados un órgano autónomo que como ya lo dije la única el único límite que tenemos es la ley y nosotros empezamos a trabajar de la ley y así es como nos vamos a seguir entonces garantiza usted la justicia electoral señor presidente claro no solo yo sino mis compañeros somos un órgano autónomo independiente que venimos a eso a que la ley se respete tanto en materia electoral como en materia de derechos humanos nosotros don Roberto sí lo escuchaba don Roberto le agradezco mucho felicíteme por favor a los demás magistrados a don José Oliveros a don Javier Hernández Hernández estaremos muy pendientes de lo que está haciendo a partir de ahora este organismo jurisdiccional local electoral y estamos a sus órdenes don Roberto y muchas felicidades muchas gracias Ramesses te agradezco a ti agradezco a tu público y ten la plena confianza que este tribunal ha venido a trabajar y bueno creo que tú lo estás viendo nuestra labor es trabajar, trabajar, trabajar sabemos que los recursos van a llegar vemos que hay voluntad política de las partes interesadas pero por el momento nosotros venimos a trabajar para que la gente y la sociedad se quede tranquila que cuenta con un tribunal electoral que viene a impartir justicia mucho éxito don Roberto muchas felicidades tengan mucho éxito hasta luego don Roberto Eduardo Sigal Aguilar es el nuevo presidente de este organismo jurisdiccional local electoral estará hasta por dos años gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.